El acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Socialista ha generado controversias. En este último, según su presidente Osvaldo Andrade, el pacto busca llevar un precandidato común y aseguró que de ser Michelle Bachelet, la exmandataria se impondría fácilmente en las primarias. Como sentimos que es imposible que exista alguna medición que sea contradictoria o lo que el sentido común ciudadano hoy día expresa, tenemos mucha fe y esperanza que esa candidatura común va a ser una militante de nuestra fila. Por contramartida, el exvicepresidente del PS criticó el acuerdo con la democracia cristiana y aseguró que Bachelet no debería exponerse a competir en primarias. Ella tiene hoy por hoy la fuerza suficiente para ser la candidata de las fuerzas de oposición. Lo que el PS tiene que hacer en vez de empequeñecer su base de apoyo, que es lo que está haciendo esta dirección del partido, es aumentarla y agrandarla para que ella venga con la tranquilidad de que tiene una plataforma de apoyo suficiente. No es lo que estamos haciendo hoy día. El senador Camilo Escalona, por su parte, mantiene la prudencia en su respaldo a la exmandataria. Para eso van a haber elecciones primarias, y quien en vez de esas elecciones primarias tendrá liderazgo. Las negociaciones que mantiene el PPD y el partido radical con el Partido Comunista para conformar una lista aparte de concejales en las municipales ha desatado conflictos en la coalición, desacuerdos que para algunos presagian el fin de la concertación. Bueno, si el partido radical quiere transformarse en el sepultorero de la concertación, que lo diga. No es mi posición. Yo voy a seguir perseverando en el esfuerzo de constituir una oposición muy amplia, muy convocante, y en ese ámbito la concertación tiene un rol que cumplir. Si a alguno le sobra, bueno, lo dicen y esta es una agrupación voluntaria, nadie está obligado. El presidente del partido radical, José Antonio Gómez, calificó las declaraciones de Andrade como exageradas y aseguró que más que una crisis, la concertación está viviendo un momento difícil en donde los pactos políticos serán claves para las elecciones municipales. Beatriz Apud, CNN Chile.